Y Caravallel sale final, 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 categoría 5-5-6 en la cabeza de carrera Daniel Bonilla Como siempre, de Armando Eras, el pequeño de la familia Eras En segunda posición, aunque Miguel Navarro se le ha colado, se ha colocado a los segundos A ver si aguanta ahí Daniel Bonilla en la cabeza de carrera El corredor de los pinos de cada verano, liberando a esta banda, a ver si se va a salir un pedal Miguel Navarro no aprovecha, se coloca a la cabeza de carrera Miguel Navarro primero, primero, segundo, Armando Eras tercero Vamos a ver luchas, una de estas compañeras, caledores, casi 5-6 años Miguel Navarro, primero, segundo, 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 Armando Eras tercero Gracias, por favor, saturation Gracias, por ver,掌unt door Gracias, por ver Gracias, por ver